Azul turquesa al cielo, con algunas nubes blancas. Bajo los árboles verdes, sobre los verdes prados, tendida una niña rubia, de poemas de amor. Una mañana es de mayo, con aromas de alelíes. Su mirada de azules ojos, sobre los versos se posa, adorna sus bucles dorados, un cálido rayo de sol. A intervalos se escuchan cánticos de los pájaros. La niña lee en silencio, lleva un vestido rosa, un prendedor de altavache, y en su pecho una blanca flor. La niña lee en silencio.